¡Suscríbete al canal! No quiero mostrarlo, pero con todo lo que pasó, ya ven que se me fue mi brujo, que no quiero hablar de eso porque lloro Entonces, bueno, pasó eso y de hecho esto me llegó, creo que un poquito después de Navidad, se supone que de Navidad Pero me llegó un poquito después, ya lo abrí y vi que había cuando llegó, pero la verdad es que ni siquiera me acuerdo Porque hace tanto tiempo, hay cuenta que llegó, lo abrí, lo vi, dije voy a grabar, pasó una semana, esta parte bien ocupada con el trabajo y todo Entonces, luego les digo, pasó lo de brujo, luego me enfermé como por tres semanas, de hecho estoy en recuperación todavía Y bueno, así, pasó el tiempo y hasta ahorita voy a abrirlo con ustedes Entonces, bueno, pues les digo, tiene dos meses casi que tengo esto guardado Y bueno, pues hoy vamos a abrirlo, les digo, sinceramente no recuerdo ni siquiera que viene Entonces va a ser como que sigo sorpresa de nuevo porque hace tanto tiempo que ni siquiera lo recuerdo que viene Y eso son cosas que me mandó mi amigo Eric Eric, if you see this, I'm so grateful and I remember loving everything I already told you when I get out everything So many things have happened in my life these past two months That I just honestly put the box to the side and never got a chance to go back to it But here we are today and we're going to be opening it So, let's remember what you said Entonces, bueno, pues vamos a recordar a qué me envió Y vean, ahí dice Christmas Pero bueno, vamos a ver qué viene aquí Ay, vean, vean qué bonitas, son unas calcomonías Viene un ratoncito y viene un búho Y estas, dice aquí que son de 1988, 98, creo que 98 Este, vean qué bonitas están, son unas calcomonías Y viene una bolsita con cositas Vamos a ver esta, esta bolsita Vean, viene un búho Y es como de terciopelo Viene esto Ay, vean qué bonito, es una pulsera Y esta, creo que va así Sí, o sea, se puede cerrar más Y cerrarla como que de los dos lados Tiene como unos corazoncitos Y esas son como que las entradas para que se cierre y ya queda así Puede ser como un cinto de muñeca Pero yo creo que yo me lo voy a poner de pulsera Si lo pongo aquí, creo que así me queda Vean qué bonito, son un par de gatitos Y vienen unas mini cap patch Super cute Vean, viene esta Y viene esta Qué bonito Vamos a ponerlo así Y viene esto que me encantan Vean, son de estos stencils de Tupperware Viene este que es así como de flores Este de un, del alfabeto Y estos son de, como de Tupperware antiguo De hecho, si dice acá arriba Este no se alcanza de ver Pero es de Tupperware antiguo Y está padrísimo De 1997 Sí, creo que es del 97 Es que no se alcanza a ver Está como bien O del 87 Bueno, en fin Son del Tupperware Y luego viene este así como de holidays Viene un árbol Viene el corazón La calabaza Es como de holidays So cute Estos me encantan No saben Cuando yo estaba pequeña Como me encantaban estas cosas Les rogué a mi mamá Para que me las compara Cuando estaba pequeña Este de animales Este nomás así como de shapes Este de pájaros Y creo que Bueno, también viene el delfín Un pescado Este Y este de autos Y cosas como de transporte Está padrísimo Y sí, les digo Estos Me acuerdo que yo Cuando estaba chiquita Le rogué a mi mamá Para que me comprara Y qué bueno Que ya los recupré Oh my goodness Esto está precioso Vean Es una flor Es un popo de flor Y bueno Este es así Lo sacas Y bueno Es como De esos muñequitos Que eran como una Florecita Y era como una Venía con una bolsita Vean Y sale todo el cuerpo Cuando lo volteas Pues sale todo El cuerpecito Y si lo haces así Se convierte En una flor Habían unos Que eran nada más Como unas bolitas Pero este Bueno, este en particular Es el de flor Creo que este fue Otra edición Que salió Ay, ni siquiera Lo pude meter bien Pero bueno Ustedes entendieron la idea It's so cute Qué bonito Vean Ay, este lo pude haber puesto En mi árbol Y no lo puse Pero bueno Lo voy a Poner Próximamente Pero si vean Es como una esferita De navidad De la coca cola Y es el osito De la coca cola Oh, this is so cute Ah, sorpresivamente Es del 2019 Yo pensé que era antiguo Pero vean Es del 2019 Yo ni siquiera supe Que sacaron estos Últimamente Qué padre Me gustan los más Vean Vienen unos trolls Eric no me falla Con los trolls Siempre me manda trolls Y bueno En esta ocasión Me mando estos Vean Viene Poppy She's so pretty La princesa Poppy Con su vestido Ahí vean Ella tiene corazones En su cabello Amiguito de Poppy Vamos a poner este acá Y este Este me encanta Porque es el de arte Vean Está toda manchada Como de De pintura No me acuerdo El nombre de ella Pero me encanta Ah, ya vi unos Calcomonías aquí Oh, how cute Vean Viene una calcomonía De osito cariñosito De Ah Ay, ¿cómo se llama este? Changer Bear, ¿no? Ah ¿Quién es este? Friendship Bear Y Cheer Bear Sí, esos son los nombres De ellos Profesivamente me acuerden Y vienen estos Qué bonito Eric sabe que me encantan Me encantan Me encantan Los Los carritos Los carritos Me conoce tan bien Vean Yo me acuerdo De tener estos Vean Viene este Estos son De Disney No lo dice La niña Pero sí sé que estos son antiguos Porque estos sí los llegué a tener Vean Viene la mini Viene el Pluro El Goofy El Pato Donner Ay Lobbros Qué bonito Y este Que es el Mickey Me encantan Vamos a ponerlos así Para que se vean todos Uy Es un fuerte Y viene este Que de este Me faltaba El Mickey Tengo Una colección de estos Y el Mickey no lo tenía Y qué padre Vean Ya me salió este Vamos a ponerlo aquí arriba Ah Viene otro osito Vean Otra con locomonía Y Viene también Oh my goodness Pipi Longstocking Me encanta Dice ¿Qué hace esta? ¿Brilla o qué? Clean Creo que Brilla A lo mejor No sé Pero vean Es la Pipi Longstocking Y es como de un llavero Con la luz Como que tiene Reflector No pude decir Y viene este Dice The Nutcracker Y también son calcomonías Qué padre Son calcomonías De la Película esa De The Nutcracker O no de la película Del cuento De Nutcracker Y por último Y bueno Y bueno pues eso fue todo Lo que mando Mi amigo Eric Thank you so much Eric Me encantó todo Está todo bien bonito Estoy feliz Les digo que He pasado por tantas cosas Últimamente Que O sea Sinceramente Tenía esta caja No en el olvido Porque todos los días La veía Y estaba ahí Como que en una esquina En una mesita Y Pero sinceramente El día que la abriera Y que Viera todo Quería disfrutarlo Y yo sabía que No estaba preparada Para ello Entonces bueno Que a lo mejor Me hubiera traído Un poquito de felicidad Dentro de todo lo que me pasó Pero Pero decidí esperar Y realmente disfrutarlo Con ustedes Pero bueno Esto fue Lo que mando Amigo Eric Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos